Una de las obras de mayor impacto para el municipio Araure y el cono norte del estado portuguesa es la rehabilitación del Hospital Central Jesús María Casal Ramos. Hemos entregado nueva área de emergencia para adultos. Ay, no, mira, muy excelente. Está muy bonito, muy bien aseado. No, era como antes. Unidad de Cuidados Coronarios Yo tenía años que no venía al hospital y estoy sorprendida. Está bastante bonito, la atención va a ser excelente, no me puedo quejar. Hospitalización de Medicina Interna Estamos en la sala de medicina interna y perfecto, la atención es muy buena. La estructura, lo físico, pues, está muy bonito, muy adecuado, los baños limpios. Sala de espera para familiares Estamos muy agradecidos por la gestión que hizo el gobernador primitivo sedeño en acondicionar este hospital que mucha falta le hacía. Farmacia Me parece bien porque de verdad que nos mandaban un medicamento, teníamos que salir lejos a buscarlo y ahora ya que tenemos aquí cerca, bueno, gracias al gobierno. Espacios dignos que cuentan con modernas infraestructuras, nuevo equipamiento, pero sobre todo, con un personal humano especializado y dedicado a brindar la mejor asistencia médica. Juntos trabajamos por cada latido y en este 2023 vamos por más. Y vamos a ver el hospital que les voy a entregar bien mediante a los portugueses del cono norte del estado. Es la direccionabilidad que nos ha dado nuestro hermano el presidente Nicolás. Darle servicio a nuestro pueblo. Música